Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ayer se estrenó en España The Gentleman, estrenó al que fui, la última película de Guy Ritchie. Aunque sea una cosa que no hago muchas veces en el podcast, es cierto que la primera recomendación de película que hice aquí fue precisamente la anterior de Guy Ritchie. Bueno, pues quiero seguir y a ver si así también, si gusta, continuar recomendando películas. Si quieren escuchar mis recomendaciones, las suelo hacer en el podcast de Chiflados por el Cine, donde no hago recomendaciones de películas actuales o de cartelera, sino de clásicos. Más últimamente me estoy centrando en muchas películas españolas, películas españolas antiguas disponibles en Flixolé. No porque me patrocine ni porque tenga nada que ver con esa empresa, pero sí que, ya que el resto de los participantes de Chiflados por el Cine suelen ser grandes apasionados de Netflix o de HBO, sí que me parece interesante recomendar películas que no estén en cartelera o películas no muy actuales, sobre todo rarezas, que para eso es para lo que se suelen escuchar los podcasts. O sea, si yo escucho un podcast es para encontrarme algo distinto de lo que me voy a encontrar, por ejemplo, en los periódicos, en las revistas o en las radios tradicionales. Pero hoy sí que quiero hablar de una de actualidad. Bueno, tanto es así que anoche, hace apenas unas horas, vi el estreno de The Gentleman y me fascinó, me fascinó, como siempre hace Guy Ritchie. Yo creo que después de Quentin Tarantino, el mejor director vivo que hay actualmente. Además, está cargadísima de simbolismo esta película. Ya comenté cuando hablé de la de Río Arturo, de cómo utilizaba a la serpiente como símbolo de la libertad, esa evocación a la bandera de Gazden. Y aquí utiliza muchísimas veces, aparecen por todos lados, contenedores marítimos, lo cual es también otro símbolo muy interesante del comercio global, que es de lo que va esta película. Esta película habla sobre todo de la libertad del mercado, qué mejor representación que los contenedores, productos que se fabrican o que se crían, se cultivan, por ejemplo la fruta, en un determinado lugar y se distribuyen a todo el planeta. Hay que pensar que Guy Ritchie tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que es inglés, cual pues siempre tiene que marcarse de esa nacionalidad, pero tiene una cosa muy buena y es que es judío. Esto le hace ver, no al punto que si fuera español, pero sí que un amor por la libertad tremenda. Y la libertad no se puede fundamentar y no puede existir la libertad si no existe la libertad del mercado. Por eso el uso de los contenedores es un ejemplo claro de esa libertad de mercado y de ese comercio global. Luego también trata otro tema muy interesante que es muy difícil de encontrar en el cine, especialmente en el cine español sería imposible, que es el problema que suponen los impuestos, sobre todo el impuesto de sucesiones. Entonces, ¿cómo hay gente que hereda y se encuentra con un problemón tan grande? Bueno, en España muchísima gente deja de heredar y no se hace propietario de aquellos bienes de su familia porque en algunas comunidades el impuesto de sucesiones es tan alto que hacen literalmente imposible heredar el fruto del esfuerzo de sus progenitores. Guy Ritchie en esta película trata este problema y cómo se puede solucionar de una forma imaginativa y de forma paralela al Estado. No quiero destripar la película, por lo tanto voy a hablar solamente de ambigüedades. Pero ese mismo Estado que es quien limita la libertad de los individuos, quien le restringe ese derecho de heredar el esfuerzo de sus antepasados, Guy Ritchie no lo pone simplemente como algo malo, sino que lo obvia. Es una cosa maravillosa como muestra una serie de gangsters que tienen una ética, un código por el cual ellos se regulan y no necesitan al Estado, no necesitan la intervención ni de la policía ni de jueces para solucionar sus problemas. Lo cual también es una muestra maravillosa y seguramente muy influida por su condición de judío de cómo debería ser una sociedad. Una sociedad no necesita al Estado para nada, el Estado es simplemente un impedimento para que la sociedad se desarrolle libremente y a cambio da unos servicios de muy mala calidad, educación, sanidad, seguridad, a un precio absolutamente disparatado. En cambio, históricamente, toda la humanidad ha buscado la salud, la educación de sus hijos, hacer carreteras o caminos de forma privada. Y para eso hay que hacer muchos cálculos, que es otra de las cosas que muestra de forma reiterada en esta película. El capitalismo, que viene de caput, de la cabeza, se basa en cálculos, en estar dándole vueltas a la cabeza para hacer los cálculos, saber cuánto cuestan las cosas en el mercado. Algo que, como digo, se repite de forma reiterada en esta película. Y esto, en cuanto a la historia, en cuanto a la narración, también es fascinante. Empieza con un disparo en la cabeza. Ya digo, no quiero hacerles, destriparles ni nada, pero es que es la primera escena. Entra una persona en un bar, pide una cerveza y un huevo, y le pegan un tiro. Entonces esto ya engancha desde el primer minuto. Lo mismo que comentaba con Mientras dure la guerra, que desde el primer momento nos saca de la historia, porque es tan absurdo el comienzo, es tan falaz esa declaración de guerra que hacen, es tan ridícula la situación, que hace que ese dinero que hemos gastado en ver esa película, estemos durante todo el rato que dura la película, arrepintiéndonos y pensando, pues podría haber gastado este dinero en otra cosa, o me lo podría haber ahorrado, o lo podría haber donado a caritas diocesanas, me da igual. Cualquier cosa menos ser cómplice de esta basura. Sin embargo, en esta película es justo al contrario. En el momento que comienza la película, incluso antes de los créditos, lo cual también es otra cosa maravillosa que hace Guy Ritchie, aunque en esta película, que son más espectaculares los créditos que en otras, pierde un poquito de gracia. La de Cerdos y Diamantes es increíble, la intro de Locan Stock es fascinante, porque los créditos de las dos películas de Sherlock Holmes son pura maravilla. En esta está muy bien, pero pierde narrativa por la espectacularidad, lo cual no me termina de convencer, aunque, como digo, son increíblemente espectaculares. Entonces, hemos visto ese disparo, ya estamos enganchadísimos, ya no nos podemos salir de la película. Además, la película tiene una serie de giros que hace que estemos en absoluta tensión desde el comienzo hasta el final de la película. La forma de narrarlo también es muy interesante. La cuenta un narrador que tiene muchísima información y la cuenta como si estuviese narrando el guión de una película. Un guiño cinéfilo, en plan Tarantino. De hecho, hace otro recurso, o utiliza otro recurso, Guy Ritchie, que también utiliza Tarantino, y es que muestra un cartel de la operación Ancler, que es otra película del propio Guy Ritchie. Más la forma de narrar en la que está contando la historia, pero de repente para de contarlo y se ve las escenas que está narrando, luego rectifica, aporta más información desde otro punto de vista. Eso es increíble. Bueno, esto es una cosa que tanto Tarantino como el propio Guy Ritchie lo utilizan mucho este recurso, que realmente es como se suelen contar las historias. Cuando te juntas con un colega en un bar y te cuenta algo que ha ocurrido, no suele ser de forma lineal, la presentación nudo desenlace, aunque exista esa presentación nudo desenlace, pero suele ser más desordenada. Cuenta algo y se acuerda que se ha dejado un dato, entonces vuelve atrás. Alguien que está escuchando esa historia apostilla nuevos datos o cuenta una anécdota sobre alguna de las personas que han participado en esa historia, por lo tanto dan todavía más información. Y básicamente esta es la forma con la que narra la película The Gentleman Guy Ritchie, que, como digo, la convierte todavía más humana que si fuera la típica película que comienza, tiene un desarrollo y acaba con un desenlace. Además, no solamente en la forma de narrarlo genera tensión, sino también, y esto es algo increíble que Guy Ritchie lo hace de forma extraordinariamente bien, que es generar tensión con los planos, los cortes y mostrando la cara. Un poco como hacía, por ejemplo, Sergio León, era el grandísimo maestro de estas cosas, que es que ocurre algo, muestra una cara, muestra otra cara, muestra otra cara, muestra otra cara. Entonces al espectador le genera una tensión increíble para saber cuál es la consecuencia de eso que acaba de ver. Si lo mostrase directamente, bueno, pues tendríamos mucha información, pero perderíamos esa gracia maravillosa que es la tensión, las ganas de saber más y venga a otro plano. Oye, y estás ahí con un nudo en el pecho que quieres saber más, pero no te lo muestran, tarda un poquito, que es lo más maravilloso. Como decía Eduard Ponset, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Esto es como cuando vamos a comer a un sitio maravilloso cuando, no sé, hemos quedado con nuestros padres y queremos otra vez comer ese asado, esas albóndigas que hace nuestra madre. Son tan maravillosas. Bueno, luego comerte las albóndigas pues dura poco rato, pero los días previos, sobre todo la noche antes de estar con los padres y tal, pues es un momento muy feliz, muy bonito. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si nos dieran la información de forma rápida, pues sí, sabríamos información, la historia iría avanzando y lo pasaríamos bien. Pero esa angustia, ese saborear, por ejemplo, como cuando hueles el vino antes de darle un trago, disfrutar con todos los sentidos sin llegar a ser aburrido, que es lo difícil, pero sin embargo Guy Ritchie es tan bueno que lo hace de forma excepcional. O sea, genera mucha tensión, no es aburrido y hace que queramos seguir viendo la película, que al final es lo más importante. O sea, ¿para qué vamos al cine? Pues para disfrutar, para saber una historia, pasarlo bien, pero también para meternos dentro de esa historia. Es decir, cuando vemos una historia tan irreal, tan irreal y tan increíble, porque puede ser una película irreal, podemos ver monstruos, podemos ver superhéroes y cosas que no son reales, pero si la historia está bien contada y la historia es verosímil dentro de ese universo, puede estar bien. Sin embargo, como digo, de la mayoría de las películas, lo más triste, a mí, bueno, lo más triste, lo que más me hace sentirme triste a mí como español, es que la mayoría de las películas españolas modernas, sobre todo estas películas maniqueístas, como suelen ser, por ejemplo, las que hablan de la guerra civil, o bueno, todas estas que tienen una carga ideológica demasiado fuerte. El problema es que los personajes no son creíbles o la historia está muy mal narrada, entonces nos muestra gente muy buena, muy buena, muy buena, otra gente muy mala, muy mala, muy mala, y no podemos engancharnos con la película. En cambio, aquí, coño, está hablando de drogas, está hablando de un mercado bastante chungo. Además, cuesta otra historia, otro guiño que hace, también muy curioso y muy bonito, que es cuando habla del té y de la heroína. Inglaterra, como digo, Guy Ritchie tiene ese hándicap, que es que es inglés, ha tenido dos problemones gordísimos, los prolegómenos de la independencia de los Estados Unidos vienen por el té, por los impuestos al té. O sea, es que, aunque Guy Ritchie sea inglés, pues es sobre todo muy judío y no quiere esas cosas malignas, como es poner impuestos al té, pero también Inglaterra tuvo otro problema gordísimo en Hong Kong por el opio. De hecho, toda la problemática que hay ahora con las drogas, que no viene por la sustancia en sí, la sustancia ahí está, la puedes consumir o no, nunca había sido un problema en toda la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, Roma se vendía el opio, bueno, recaudaba muchísimos impuestos, no me acuerdo, me parece que fue durante el segundo consulado de Marco Agripa, el 12% de los impuestos que se recaudaron en Roma fue por la venta de opio. Ya digo, no me acuerdo exactamente la fecha concreta, pero sí que me acuerdo de ese dato que me llamó mucho la atención, de que el 12% de los impuestos recaudados vinieran por el comercio legal del opio y sin embargo los ingleses cuando empiezan con las tonterías, cuando empiezan, bueno, los ingleses en general el mundo empieza con la historia de la prohibición, se genera la guerra contra las drogas, la guerra del opio, Alemania que era el principal sintetizador de cocaína, es una cosa también maravillosa, bueno, otro podcast podría dejárselo preparándolo más, porque bueno, realmente es que esta historia quería hablar de Guy Ritchie, pero Alemania que era el principal sintetizador de cocaína, en el tratado de Versalles los ingleses obligan a que la cocaína esté incluida en el listado de sustancias prohibidas y por lo tanto al final también cae la heroína, lo cual convierte en una tragedia horrorosa las consecuencias que trajo eso, en España yo creo que en muchos sitios más, pero bueno, en España hizo auténticos estragos la heroína, la heroína adulterada por culpa de la prohibición, entonces eso, Guy Ritchie, pues yo creo que conocedor de todos estos datos, hace un guión maravilloso para hacer una película increíble y meter caña, es decir, estáis locos, de hecho hablan mucho de cuando se legalice la marihuana, dentro de un tiempo, cuando sea legal, cuando este mercado esté abierto, o sea, continuamente lo dicen como un sueño, al final, por mucho que seas un narcotraficante, el hecho de trabajar en un mercado clandestino es algo primero muy costoso y lo segundo que solamente beneficia a los que tienen el monopolio y que es otra de las cosas que también pone a caer de un burro en esta película, bueno, no sé si en otros lugares la expresión a caer de un burro se utiliza, poner a caer de un burro es criticar duramente, por lo menos en Aragón lo utilizamos así, esa expresión, este hecho de los monopolios, entonces, ¿qué es lo que hace el Guy Ritchie? Pues muestra en esta historia una lucha porque exista un mercado más o menos libre, de hecho, sueñan con que esté todo legalizado y demás, y cuando alguien quiere monopolizar y eliminar a su competencia, al final, la gente que cree en la libertad acaba de forma espontánea uniéndose para luchar contra los monopolios, lo cual hace que la película sea absolutamente redonda, y aquí acabo porque no quiero destriparles ninguna historia, sin embargo, sí que quiero recomendarles que vayan a ver esta película, para mí, creo que la mejor película que he visto en este año 2020, muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de cine aquí en Hacemos una webserie